Rompiendo esquemas y posiciones como una de las mejores bandas a nivel nacional 2020-2021 incursionando en el formato de banda de concierto y este 2022 vuelve a la modalidad Chopin haciendo su debut nuevamente en este distinguido evento desde Barcelona Villanueva Rafael Arevalo Chopin, un fuerte abrazo para ellos desde hace dos años hacen su primera presentación con nosotros después toca la banda local que se preparó para todos ustedes agradecimientos a nuestro amigo Franklin Espinosa ya que él es el que está haciendo las tomas por medio del drone observamos gracias 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 amén gracias 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 un palo se prepara por favor 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos para Rafael Mariano Ochoa! ¡Muchísimas gracias, amigos de Bárcenas! Solicitamos a un representante ¿Vamos a tener otra fruta o de una vez? ¡Usted manda! ¡Otra! 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 ¡Sí! Bendito sea Dios, nos está permitiendo terminar sin ninguna novedad ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Habamos! ¡Es unwell! ¡Vadar! ¡No, no! ¡Vadar! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!